Mi nombre es Mariana Arceo, soy pentatleta mexicana. El pentatón moderno es una competencia que consta de 5 pruebas muy distintas, que requieren entrenamientos diarios y con una misma protección solar. Fotoderm Max Aqua Fluido y Fotoderm Max Spray me permiten entrenar de forma segura, previniendo los daños causados por el sol. ¡Que gane la fotoprotección! Conoce más sobre fotoprotección en solarmenteresponsable.com Fotoderm, máxima protección celular antioxidante, solarmente responsable. ¡Gracias!